Mi nombre es Liliana Rincón. Tengo la empresa elaborando 12 años. Trabajo aquí en el área de empaque. Mi labor es entregar al empaque el material que necesite. También soy representante de Fairtrade. Mi labor es comunicarle al personal en cuanto los apoyos, las necesidades. Creo que hasta ahorita en todo este tiempo he recibido gran cariño de parte de la gente porque hasta ahorita se acercan, me dicen sus necesidades, lo planteamos, tenemos muchos apoyos en el cual yo he sido una beneficiada de ellas. Antes de que nos llegara al dentista teníamos malos hábitos. Ahora vemos que la mayoría de la gente en cuanto desayunan van, se lavan sus dientes y es algo bueno y limpio. Es algo que la empresa se ha visto. Grandes cambios acerca de que ya está aquí Fairtrade. Estamos contentas. La gente está muy feliz de que este apoyo cambie vidas porque sí cambia vidas con tantos apoyos. Hay gente que no tenía calentadores solares, ahora lo tienen. Dicen ahora nos bañamos con agua caliente y pues es para nosotros una alegría poder aportar y ayudar al personal. Un reto es que cuando llegó Fairtrade la gente no creíamos. Me cuento en ella porque también yo estoy en ella. No creíamos que esto fuera a ser realidad. Ahorita ya al paso del tiempo con tantos cambios entonces ya la gente sola se acerca, sola pregunta cuándo hay apoyos, cuándo van a ser las necesidades. Solitas han caminado, hemos caminado con todo el personal que entran, salen, pero son retos que hasta ahorita vemos cumplidos y la gente feliz es porque se superó, se ha estado superando día, año a año, que sí se puede y vamos por mucho más. Y pues todo esto gracias a Fairtrade. Tanto en empaque como en producción la empresa está al tanto de que también ellos puedan laborar. Es algo que llama mucho la atención porque lo que se hace aquí se escucha afuera. Entonces la gente quiere venir porque aquí no hay discriminación en cuanto sexo, en cuanto tengan una discapacidad. La gente entra, quieren sus apoyos de diferente discapacidad porque se les ha dado su apoyo. Y pues felices porque estamos en el porvenir, que estamos cerca de más apoyos. La gente dice quiero trabajar en DIVMX. ¿Por qué? Porque afuera se escucha el Fairtrade, Fairtrade, Fairtrade. Entonces la gente ahorita vemos que todos tenemos necesidades. Fairtrade es una ayuda para todos nosotros como padres que somos. Y pues sí, yo sí y mi gente, nombre de personal de empaque porque se acerca y me dice gracias Fairtrade.